Varios centros educativos de Morazán recibieron material didáctico para docentes y estudiantes este lunes. La entrega forma parte de las estrategias del MINED para proporcionar herramientas que faciliten el desarrollo de las jornadas formativas, indicó el director departamental de Educación. Este día se está nada más entregando a aquellos centros escolares en los cuales no se les había entregado anteriormente. Se les está dando libros de inglés y libros de lenguaje. Estos libros el día viernes yo anduve por El Salvador y los trajimos. Y siempre me gusta que los libros no estén acá, sino que si los traigo ahora, pues mañana se estén entregando para que los docentes y los alumnos tengan el material didáctico disponible para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las guías metodológicas, libros de texto y cuadernos de ejercicio serán de mucha utilidad, dado los problemas de conectividad en muchos municipios. Estos fueron diseñados bajo metodologías pedagógicas actualizadas. Vienen libros de trabajo que son de los estudiantes y vienen guías metodológicas, que es donde el docente pues va viendo todos los paso a paso de cada tema. Lo importante en esto es que tanto el docente como el alumno tienen que estar claro lo que están viendo y lo que van a aprender, el proceso que van a aprender. Como ministerio lo que estamos tratando es facilitarles el proceso de aprendizaje a los estudiantes y el proceso de enseñanza de los docentes. En ese sentido, los libros vienen bien explicados. Y por eso es que todos los alumnos tienen su material en las casas. Si ellos quieren verlo, pues el tema que les toca mañana ellos pueden adelantar. Señaló además que ahora docentes y estudiantes tienen más de una opción para el análisis y comprensión de las temáticas, lo que facilita un aprendizaje inclusivo en la comunidad educativa. Que en aquellos centros donde ahorita se les hace bastante imposible por temas de conectividad o algunos pocos temas de energía que llega muy débil, ellos pueden trabajar con los libros. Pero en sus casas pueden comenzar a revisar ya en su equipo. Ahora, lo que recomendamos como ministerio es que lo trabajen mejor en el equipo porque así ellos están conociendo más del sistema, aprendiendo más, agarrando más práctica y también están recibiendo clases. En bachillerato casi la mayoría de instituciones o de complejos educativos lo hacen a través de todos los equipos tecnológicos. Con esta entrega, la Departamental de Educación garantiza que la comunidad educativa y docente cuente con material didáctico para suplir la demanda que en Morazán ronda los más de 42.000 estudiantes. Informo, para Noticiero Telemás, Saúl Amaya.